Hola, ¿qué tal están? Exceso de egoísmo. En este vídeo quiero realizar algunas reflexiones sobre el egoísmo imperante en la sociedad actual, en la sociedad de consumo, en la sociedad materialista en la que vivimos. Se puede decir que hay que dejar atrás en la historia las actitudes de avasallamiento, las actitudes de aprovecharse de los demás y pensar que la fuerza de un grupo de personas puede contra los derechos individuales de un solo sujeto, de una sola persona. Cada persona tiene un valor inconmensurable, tiene un valor tremendo, por lo tanto las leyes defienden los derechos individuales de una manera absoluta y es entendible que así sea, porque si no los sujetos pueden estar luchando continuamente contra las presiones de los demás, sean grupos pequeños o grupos mayores y eso no se puede tolerar, especialmente cuando en la sociedad hay muchos tipos de favoritismo, de enchufismo, de abuso de los demás, de avasallamiento de los demás y se dejan. Por lo tanto, ante esa serie de situaciones están las leyes, están los tribunales, están los jueces para tomar la decisión justa y correcta, porque no hay que olvidar que una cosa es los planteamientos subjetivos de cada persona y otra cuestión es lo objetivo, lo objetivo de las relaciones sociales que está amparado y protegido por las leyes y por supuesto también por los jueces y los tribunales y ante eso los intereses particulares de grupos de personas no pueden conseguir nada y eso es lo lógico y eso es lo justo y eso es lo adecuado, porque de esa forma se respetan los derechos de todos, de cada uno individualmente respecto a los demás, respecto a los grupos que quieren, diríamos que avasallar a los demás y eso es algo muy frecuente en esta sociedad. Es triste tener que decir este tipo de cosas, pero esa es la realidad que se vive en el mundo presente y de eso saben mucho los abogados, muchos tipos y clases de abogados que defienden intereses de clientes particulares respecto a grupos de personas más o menos reducidos. Esa es la realidad que está sucediendo y por eso hay que insistir en la defensa de los derechos humanos y en la afirmación también de la necesidad de acudir a los tribunales si es necesario, si la situación lo requiere para defender los derechos de cada persona que están por encima de los intereses de los grupos. Muchas gracias por su atención y saludos.